Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos y después de dos semanas sin agua potable, por fin los bonaverenses podrán volver a contar con el servicio a partir de esta semana. La siguiente nota es patrocinada por Famisanar. Tras más de 10 días sin servicio de agua por daños en las tuberías, Buenaventura volverá a tener el servicio de acueducto funcionando. Víctor Hugo Vidal, alcalde de la ciudad, hizo presencia en el viaducto de San Cipriano junto al gerente de la firma de Hidro Pacífico, encargada del servicio de acueducto para constatar la apertura de la red. Y hoy pues le estamos dando esta buena noticia a Buenaventura, que superamos este impase, sabemos que esto no supera todo el problema de acueducto que hay en Buenaventura, pero este tema es clave y es muy clave no solo porque estamos reemplazando la tubería que se cayó, no, es clave porque nos plantea una buena posibilidad de trabajar en conjunto. La reparación del acueducto bonaerense costó unos 600 millones de pesos y fue asumida por el gobierno nacional e hidro pacífico. El restablecimiento demandará un gran consumo de agua, por lo que inicialmente las presiones de servicios serán bajas y las zonas críticas serán atendidas con los 23 carrotanques que hay para la contingencia. Vamos a tener condiciones seguramente también de presión baja, por los consumos tan altos que se van a presentar, teniendo en cuenta que tenemos varios días sin agua y la gente va a almacenar en sus casas lo que requiere para su consumo normal. El plan de restablecimiento del servicio de acueducto podría tomar hasta 48 horas. 25 ingenieros militares realizaron la reconexión de la tubería principal tras 12 días de trabajos. Su labor consistió en instalar 120 metros de tubería de alta densidad de 20 pulgadas, siendo la primera y única zona del litoral pacífico que cuenta con este tipo de material. Hoy nos sentimos complacidos de estar acá y darnos cuenta de que le podemos mostrar una cara muy especial al pueblo colombiano, la mano de obra que tienen nuestros soldados a lo largo y ancho del país. La reconexión del servicio permitirá que más de 180 mil habitantes de Buenaventura tengan agua potable.